Capítulo 6. Solo el mejor pasará a la final. Continuamos con la dinámica del tortazo y la respuesta correcta a estas preguntas del mundo futbolístico. Ahora nos acompaña José y Ronald, así que voy a hacer mis dos preguntas. Ya saben chicos, la dinámica es el que sepa la respuesta correcta levanta la mano, si responde bien es un punto, esto es de quien suma mayor cantidad de puntos y el que responda incorrectamente pues ya sabe lo que le espera. El otro, en caso de que uno responda mal, tiene la posibilidad de responder si es que la sabe, si es que la sabe levanta la mano, si es que no la sabe evidentemente pues tiene el derecho a guardar silencio. Pero recuerden que esto es quien sume más puntos, así que no le tenga miedo a la torta, sino arriesguense a responder las preguntas. Bueno, mis preguntas son, tiene que ver con Copas del Mundo y con goleadores. ¿Cuántos goles ha marcado Cristiano Ronaldo en los mundiales? A ver, les voy a dar tres opciones, ¿ya? Tres opciones les voy a dar. Seis goles, ocho goles o siete goles. ¿Cuántos goles ha marcado Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo? A ver, ¿te animas? Seis goles. ¿Seis goles? Sí. ¿Seguro? Sí, última palabra, seis goles. Venga para acá José. Ronaldo, ¿te animas? Sí, siete goles. Siete goles. Punto para Ronald. Responde correctamente la primera pregunta. Vamos con la siguiente. Esta está fácil, esta está fácil, así que me ayuda a producción levantando o diciéndome quién levantó primero la mano. Es lo que cierra los ojos a la próxima le cae. Nombre una selección que nunca haya jugado una Copa del Mundo. Venezuela. Venezuela, muy bien. Punto para Ronald, punto para Ronald. Así que ya están mis dos preguntas. Es el turno de Gaby Alcina. Seguimos con Ronald y José. Las preguntas siguientes. Vamos a ver si han estado atentos. En este caso, el fútbol nacional. ¿Quién es el goleador actual de la Copa Ecuador y con cuántos tantos? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. ¿No se animan? Tiempo. Bueno, como ninguno de los dos acertó, vamos a dar la respuesta correcta. El actual goleador de la Copa Ecuador es Gabriel El Loco Cortés con siete tantos. Segunda pregunta. ¿Quién ha quedado campeón del mundo como jugador y entrenador? Un nombre. Sí, muy bien. Sí, le he incidado. Incorrecto, incorrecto. Lamentablemente. ¿Te animas a...? ¡Ah, incorrecto! Vamos por acá. Me estaba olvidando ya el tortazo, ¿ah? Este va a salir bien endulzado. Muy bien. ¿Te animas a dar una respuesta, Ronald? No, no. No me animo, no me animo en este momento. Muy bien. Les vamos a decir tres nombres de tres jugadores o exjugadores que quedaron campeones del mundo siendo también entrenadores. Zagallo, Didier Deschamps y Beckenbauer. Esos son los tres nombres. Sin Edith Zidane, no estuvo. Didier Deschamps. No, pues los tres fueron. Ya estoy dando la respuesta. Yo creí que estaba poniendo opción. ¿Será que amplía ventaja? Lo sabremos a continuación. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer ecuatoriano en marcar un gol en la UEFA Champions League? José. Antonio Valencia. ¡No! Cortazo. Es que esto siempre lo soñé también. No. Ja, ja, ja. Ok. ¿Pero despacio? ¿Cómo quieres? ¿Espacio? Despacio nomás. Edison Méndez. Y la respuesta es correcta, señoras y señores. Edison Méndez. Punto. Otra pregunta más. Atención. ¿Qué significa IFAP? International Football Association Board. Correcto, señoras y señores. Puntaje. Perfecto. Muy bien. Ahí está en tortazo o punto. Tortazo. Punto. José, ¿qué pasó? Te llevaste todos los tortazos. Pero ¿sabes qué? Algo que tengo que recatar. Es que tú te arriesgaste y por lo menos hiciste lo posible para poder contestarla. Lamentablemente no acertaste ninguna, pero igual, lo diste todo. Sí, correcto. Creo que contesté a base de confianza. Pensé que estaban correctas, pero lamentablemente no. Así que recibí los tortazos, pero creo que todavía no acaba esto. Pero no te importa porque te arriesgaste y de igual manera dijiste, no, aquí yo me voy a parar y voy a decir lo que yo pienso y si no, voy aprendiendo, ¿verdad? Sí, correcto. Creo que es mi primer reality, la verdad, mi primer casting y creo que lo he hecho muy bien hasta el momento. Ronald, felicidades. Puntaje perfecto. ¿Te la sabías toda? No voy a negarlo, en alguna adiviné. ¿Y cuál la adivinaste? En la de Cristiano Ronaldo. Tenía mis sospechas porque lo había visto alguna vez en un art, pero igual quería estar de... ¿Quizás fue por el Cere 7 que la atinó al 7? No, más fue por el recuerdo del arte y bueno, ya viendo que falló mi compañero, obviamente ya me quedó más claro que lo de fue lo del 7. ¿No recibió tortazo para nada? No, para nada. De hecho, algunas preguntas que estuvieron ahí quise responderlas, pero por miedo al tortazo no lo hice. En el próximo capítulo. Pero esto es una competencia, en definitiva, así que de los cuatro avanzarán dos a la gran final, donde ya Manuel, que lo vemos aquí, Manuel ya se ganó la instancia de poder estar en la gran final. Pasas a la siguiente. Nos terminó de tomar la decisión de quién de los dos es el que debe pasar.